El tiempo pasa y no es precioso Buscar la forma de habitarte Teniendo tu calor Y en los momentos más preciso Tener por dentro cicatrices Viviendo de tu amor Tocar tu piel, sentirte bien Llevarte un poco hacia mi lado Es forma de soñar En los momentos más felices Tener por dentro cicatrices Que no te ves llorar Yo también Te juraré que jamás te olvidaré Que en un sonido la tormenta no podrás Echar a un lado sin pensar en el final Pero yo Hoy he desistido de tu forma de vivir No quiero estar tan solitario que en la casa Hoy te confieso, vida Yo te amo Te quiero mucho De acuerdo, Fausto Aquellos tiempos Tocar tu piel, sentirte bien Echar un poco hacia mi lado Echar un poco hacia mi lado Es forma de soñar Y en los momentos más felices De ver por dentro cicatrices Que no te ves llorar Que no te ves llorar Yo también Todos Te juraré que jamás te olvidaré Que en nuestro oído la tormenta no podrás Que en nuestro oído la tormenta no podrás Todos Pero yo Todos Todos Hoy te confieso Yo te amo Yo te amo Yo te amo Gracias Muchas gracias Vamos a presentar con un fuerte aplauso Al amigo Richard